¿Qué nos puede decir a la gente en la dirección, el horario y la cantidad de peleas que hay? Bueno, el evento está programado que comience en las 21 y 30 horas, largamos con un par de exhibiciones, largamos una pelea semi-pro y tenemos 10 peleas profesionales. Así que queremos empezar temprano justamente para que no termine tan tarde el evento. El evento va a ser acá en el dojo, en la sede de la asociación de Key Boxing, que es el 18 de noviembre, 479, para la gente que no conoce, atrás del mercado de la Núñez de Tron. Profesor, ¿quién fue César Picante Colque? Bueno, una pregunta muy linda. El evento lo estamos haciendo en homenaje a César Picante Colque. César Picante Colque fue un competidor muy destacado que nos hizo quedar bien en todos los lugares donde fue. Él fue campeón provincial, campeón del NOA, campeón sur NOA, fue a pelear a Bolivia, fue a pelear a San Juan, estuvo peleando en Córdoba, en Anticomán, en Santiago, en Salta. Acá se cansó de dejarnos bien parados. Esa es la trayectoria deportiva de él, pero el homenaje más que nada es a la persona, porque fue una excelente persona. Eso saben sobre todo los compañeros que estuvieron permanentemente entrenando con él, viajando con él y compartiendo muy buenos momentos. ¿Es un tipo de homenaje que le hacen? Sí, exactamente. La idea de esta es cerrar el año con el evento PRO. Pero justamente la idea real de este evento es que peleen justamente los competidores que pelearon a la par de César Picante Colque, los chicos que entrenaron con el César Picante Colque, que justamente son José Siño, Fede, Jimmy, y bueno, los chicos que están peleando esta vez. Va a haber un homenaje lindo, vamos a regalarle un pequeño obsequio de la asociación, van a venir sus papás, va a venir su mujer, su hijito, así que va a estar muy bueno. ¿Después de este evento tiene planeado realizar otro acá en Jujuy? Sí, estamos cerrando el año con el evento amateur y semi-pro acá en la sede de la asociación de Keepboxing, y estamos esperando la confirmación en Palpará del profesor Maidana, que él también quiere cerrar el año con el evento PRO en Palpará, y el profe Nico Orozco también quiere cerrar el año con el evento de San Pedro. ¿Con respecto al competidor de Buenos Aires, solamente él es el único que viene a competir, o trae algunos compañeros más? No, él es el único que viene de Buenos Aires a competir. Profesor,